El día de hoy tenemos para revisar el dispositivo MobileLight Wireless Pro IG3 de Kingston. Este dispositivo es como una navaja suiza, ya que inicialmente es una batería portátil para recargar nuestros aparatos móviles, ya sean tablets, teléfonos celulares u otros, y poco a poco se convierte en un dispositivo de almacenamiento inalámbrico y en un punto de acceso Wi-Fi. En este vídeo vamos a hacer una pequeña reseña de las características que posee y además daremos un tour por la aplicación compañera que instalaremos en nuestro smartphone. Así que quédense en compañía y sigan viendo esta revisión. Y bueno, acá tenemos el MobileLight Wireless G3. También tenemos el Mobile Wireless Pro, pero en este momento anda en otro lugar. Así que vamos a enfocarnos en este, es básicamente lo mismo, la única diferencia que tienen es que el Wireless Pro posee 64 GB de memoria interna. Y el G3 no. Así que... Ah, y la otra diferencia importante es la batería. El Mobile Wireless G3, que es el que tenemos acá, posee una batería Leon de 5400 mAh de 3,7 volts y con una salida de 2 amperes máximos. El MobileLight Wireless Pro viene con una batería de 6700 mAh a 3,6 volts y lo mismo 2 amperes de de salida máxima. Ya. Ambos dispositivos vienen con lo que vamos a explicarles ahora. Comenzaremos por el lado izquierdo. Lo primero que tenemos acá es un slot de memoria para memoria SD. En el kit tiene un adaptador de memoria que está acá. Actualmente le tenemos una memoria de 32 GB. Y acá tenemos el slot de SD. Ya. Soporta memoria SD, SDHC, SDXC, microSD, microSDHC, microSDXC. Los estándares actuales de memoria SD. Luego tenemos el puerto USB que es 2.0. Este puerto nos permite conectar dispositivos de almacenamiento como por ejemplo pendrive o incluso discos duros de hasta 2 TB. Y también permite en la carga de nuestros dispositivos. Ya. Tenemos acá tenemos un iPhone y un LG con Android para hacer las pruebas respectivas de carga y de la aplicación como tal. Ya. Siguiendo por la parte frontal tenemos el botón de encendido. Un botón de reset. Que es para restaurar los valores por defecto del MobileLite Wireless. Luego tenemos el conector microUSD. Que sirve para cargar nuestro MobileLite Wireless. Y luego tenemos un puerto Ethernet que es para crear un access point. Esto nosotros lo podemos conectar al router de nuestro centro de nuestra casa. Y esto básicamente se transforma en un access point. En la parte superior tenemos el logo de Kingston. Al ser blanco cuesta un poco que se vea. Ahí está el logo de Kingston. Y luego tenemos tres LED indicadores. El que tenemos en el extremo derecho es el LED de batería. De estado de batería. De estado de batería. Que se ilumina de acuerdo a la cantidad de carga que tiene. Luego tenemos la LED de Wi-Fi. Que nos indica que hay actividad en la LED Wi-Fi. Y luego tenemos la LED de conectividad a internet. Ya. Que esta LED se enciende. Cuando recién lo iniciamos. De hecho lo vamos a ver en un rato. Pero cuando lo iniciamos no se va a encender. Pero esto como dijimos hace las veces de access point. Entonces. Cuando lo conectemos a la Wi-Fi. Porque se puede conectar a otra Wi-Fi. Esta LED se va a encender de color azul. Y eso va a significar que nosotros tenemos conexión a internet por la Wi-Fi. Ahora si no tuviéramos una red Wi-Fi disponible para conectarlo. Lo podemos conectar por el puerto ethernet que tenemos al lado. La LED de batería tiene tres colores. Tenemos el color verde. Que nos indica que tenemos desde el 100% hasta el 51% de carga. Después cuando baja el nivel al 50% y ya está en 25% se torna amarilla. Y cuando tiene menos del 25% se pone de color roja. Ya. El tiempo de carga de esta batería externa. Según Kingston y según nuestras pruebas también. Se demora al menos dos a tres horas. Con un transformador de dos amperes. Nosotros tenemos un transformador que se los vamos a mostrar. Aquí tenemos el transformador. Se han cancelado a ver bien. Pero es un transformador de 5 volts. De. O sea de un transformador de 100 a 240. Y a 5 volts y 2 amperes. Ya. Este transformador ocupamos para poder cargar esta batería y no tenemos ningún problema. Se demora entre dos a tres horas de acuerdo a cuanto tenga de carga batería. Ahora. Ahora. También se puede cargar a través del cable que proporciona Kingston. Porque viene sin transformador. Tiene este cable. La batería. Y la micro USB. Nada más. Se puede cargar con este cable micro USB en un computador. Obviamente se va a demorar mucho más. Y además requiere de un puerto USB. USB. Que tenga al menos 1,2 amperes. Ya. Si tiene menos de 1,2 amperes. Ya. Si tiene menos de 1,2 amperes. El puerto USB. Se va a demorar. Harto en cargar. Si es que. Lo carga del todo. Así que. Hay que tener consideración en eso. Bueno. Lo que. Venimos a hacer. Porque la razón del video y todo esto. Es. Para. Poder mostrar el funcionamiento de esto. Vamos a sacar alguna de estas cosas acá. Este cable no lo vamos a ocupar. Así que. Lo primero que vamos a hacer. Eh. Vamos a mostrar. Su funcionalidad principal. Que es. Batería. Eh. Como batería. Es. Sencillo. Vamos a enchufar nuestro. Iphone. Vamos a sacar esto por allá. En. El puerto USB que tenemos al lado. Pascamos el cable. Lo enchufamos. Y. Tomamos. Vamos a bloquearlo para. Que se den cuenta de. Lo que sucede. Enchufamos. Nos dice. Que tenemos 33%. Se va a. Desconectar. Se desconectó. Y ahora se volvió a conectar. Y ahí. Comienza. La carga. Ya. Si se dan cuenta. Eh. En la parte de acá. Tenemos una LED de color verde. Que está parpadeando. Eso significa que nos está cargando. Nuestro. Iphone. Sin ningún problema. Ahora. Si. Nosotros lo desenchufamos. Vamos a. Dejar. Nuestro Iphone por acá. Se nos apaga la luz. Y ahora vamos a hacer lo mismo con nuestro. LG. Y. Obviamente tenemos que cambiar el cable. No. Así que. Vamos a. Cambiar el cable. Y. Todo. Eh. Opa. Cable. Micro. USB. Micro USB. Que es el estándar de. De Android. Y. Tenemos. Que no se nos enciende la pantalla. Se nos. Desconecta. Y. Ahora se volvió a conectar. Y. Es. Igual que. Que en el Iphone. Funciona de. Enchufar. Y. Funciona. Funciona. Funciona súper bien. Así que. Eh. Vamos a. Desconectarlo. Y. Eso. Entonces. Ese es el modo. Carga. Luego. Tenemos. El. Eh. Que esto también. Eh. Si nos enchufamos algo a nuestro. El. El. Puerto USB. Va a funcionar enseguida. También lo podemos encender con un clic. Si lo apretamos una vez. Se enciende. La batería. Y nos muestra el nivel de carga que tiene. Ya. Para. Poder acceder al. A las características especiales. Eh. Tenemos. Que mantener presionado. El botón. Durante unos segundos. Y. Se nos va a tornar. Esa luz de color azul. Luego. Esa de color verde. Y. Tenemos que esperar. Un par de segundos. Que. Inicie. El. El sistema. Como tal. Se demora. Eh. Cerca de. Treinta segundos. Más o menos. En. En. Que parta. Eh. La prueba. La vamos a hacer. Através de. De. Wifi. Eh. Porque el cable. No. Es muy cómodo. Tener un cable red acá. O sea. Aparte que esto está diseñado. Para funcionar. Para funcionar con. 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 Más que. Que tener un cable red. Ya. Eh. Como. Dato. Extra. Vienen. Dos interfaces de wifi. Viene una de. 2.4 GHz. Eh. Que funciona con el estándar. Eh. BGE y N. Eh. Lo cual. Eh. Bueno. El. ¿N? al menos y además funciona con el estándar de 5 GHz que es conocido como 802.11ac el otro también es 802.11 pero es una implementación algo más antigua entonces podemos decir que este dispositivo funciona en Wifi N en 2.4 GHz y si funciona en 5 GHz va a funcionar bajo el estándar Wifi AC entonces lo que vamos a hacer ahora está iniciado, como les contaba delante tenemos la LED de batería que nos indica que tiene una carga superior al 50% luego tenemos una LED de Wifi y luego tenemos la LED de internet que de momento está apagada y que en un rato vamos a encenderla, así que vamos a comenzar con lo primero vamos a tomar vamos a tomar nuestro iPhone vamos a configuración vamos a Wifi y en Wifi tenemos en la lista de redes Wifi dos redes que dicen MLWG3 en este caso en el caso que fuera el Pro diría Pro pero en este dice G3 entonces tenemos dos redes Wifi una que dice 5G y otra que no dice 5G la 5G obviamente es para el estándar AC y la que no dice 5G es la para 2,4 GHz vamos a probar con la de 5G ya que el iPhone tiene soporte así que nos vamos a conectar si se dan cuenta que la LED de Wifi está parpeando ahí estamos conectados ahí arriba no nos muestra que tenemos conexión Wifi porque no tenemos internet así que lo que tenemos que ir a de ahora vamos a ir a la aplicación Mobile Lite que existe para iOS tanto como para Android y también existe para en la tienda de aplicaciones de Amazon que asumo que es para el Kindle o algo así pero al menos existe para las plataformas más comunes existen en ambas tiendas al menos yo hice las pruebas con 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 iOS y con con Android existen en las dos tiendas dos aplicaciones Mobile Lite que la ambas son de Kingston el Mobile Lite es un dispositivo que existe ya hace ya un tiempo y la aplicación que necesitamos descargar para este dispositivo en particular y para el Pro es el Mobile Lite de color rojo ya existe el Mobile Lite de color azul y ese Mobile Lite es para la versión más antigua del Mobile de Mobile Lite así que nada vamos a abrir la aplicación vamos a recargar y en este momento nos muestra que nuestro teléfono está conectado al dispositivo pero que no tenemos acceso a la red entonces lo primero que vamos a hacer vamos a ir a ajustes la configuración del dispositivo configuración inalámbrica y aquí tenemos las redes de Wi-Fi que es las que era las que habíamos antes el nombre por defecto vienen sin clave cosa que personalmente me molestó un poco porque pudimos tener datos dentro de la unidad o una tarjeta de memoria y si se llega a encender cualquier persona que sepa que lo que es este nombre va a poder acceder a la información que tenemos dentro ahora se puede habilitar y le podemos poner una contraseña ya lo recomiendo encarecidamente que le pongan en contraseña por propósitos del review vamos a seguir así sin poner la contraseña luego viene la configuración de la red inalámbrica en esta parte es donde se configura la conexión a internet desde el mobile light wireless hacia el router de nuestro hogar en este caso mi mi conexión es Neptune y que me pide la contraseña la cual vamos a poner ahora una vez que tenemos puesta la contraseña le ponemos aceptar y dice guardar ajustes el MLWS reiniciará y por favor nos solicita que nos reconectemos le ponemos aceptar y se debería reiniciar vamos a esperar unos momentos si se dan cuenta ahí arriba me volvió a conectar a mi red de wifi del hogar ya podemos esperar un rato que se reinicie y ahí ya nos volvió a aparecer la red de wifi volvemos a conectarlos al 5G tenemos la información de red y ahí se encendió la luz de color azul para informarnos que tenemos acceso a internet ya hay algunas veces que la conectividad no funciona muy bien se caen como por ejemplo pasó ahora me dice que no se puede conectar a la red voy a intentarlo de nuevo y ahí se algunas veces pasa eso vamos a la aplicación nuevamente la ponemos recargar y ahí nos aparece el tercer icono marcado y funcionando en los ajustes tenemos también otras opciones nos informa la información de la aplicación cuánto número ocupa la configuración de las copias de seguridad hace cuánto se hizo la última copia de seguridad de nuestro dispositivo en este caso el carrete de la cámara los contactos el calendario y también tenemos la información de la unidad como tal en qué firmware está este venía con una versión de firmware antigua y la primera vez que lo inicializamos se actualizó se actualizó automáticamente no nos preguntó nada lo cual es bueno así que tenemos la versión de la aplicación el modelo que es el modelo G3 tenemos acá el de color blanco y la información de almacenamiento que está vacía así que no sabemos qué es lo que y nada acá arriba también nos muestra el nivel de batería que hubiese sido agradable ver un porcentaje en vez de una batería dividida en 3 yo creo que es posible así que hubiese sido bueno haber visto eso en Android es exactamente lo mismo es algo muy bueno de parte de Kingston que hayan decidido hacer la aplicación de para estos dispositivos que fuesen la misma para ambos el manejo es el mismo existen las mismas opciones en ajuste tenemos los mismos menús todo igual algo bastante bastante agradable y nada lo que vamos a hacer ahora es bueno la aplicación de Android es igual a la de iOS así que vamos a seguir ocupando la de iOS de momento vamos a dejar este acá entonces lo que vamos a hacer ahora es una serie de pruebas para demostrar el funcionamiento de los puertos de almacenamiento y ver como se aparecen en la en la aplicación como tal así que primero vamos a tomar un pendrive como dice el P3 un pendrive Kingston de 4GB un poquito usado pero fiel así que lo vamos a enchufar en nuestro puerto usb y acá en la aplicación vamos a recargar como le decía pasa seguido esto de que se desconecte a lo mejor tiene que ser un problema de firmware entonces vamos al model light le ponemos recargar y ahí nos muestra usb usb y si tocamos usb nos debería mostrar el contenido de nuestro pendrive y aquí tenemos el contenido de nuestro pendrive tenemos aquí varios documentos pdf que usamos de prueba por ejemplo acá tenemos un pdf de corsair algo más pesado que este es un manual de un motor también tiene un visor de fotos podemos ponerlo así y podemos ver las fotos que tenemos en las carpetas acá afuera y debemos recordar de que está todo almacenado en el pendrive y lo estamos viendo por wifi así vamos atrás nuevamente tenemos también un reproductor de vídeos acá tenemos el trailer de Elysium que está en full hd bastante no lo tenemos volumen por si caso así que bastante fluido así que lo pudimos podemos ver el contenido a través de la wifi alguna vez se cuesta un poquito tengo dedos gordos así que bueno la característica más importante de esto es poder hacer copias de seguridad de nuestro dispositivo podemos hacer una copia de seguridad de un toque se va a demorar mucho así que no la vamos a hacer pero podemos hacer cosas individuales como por ejemplo los contactos y nosotros podemos copiar nuestros contactos a algún destino dentro del model light podemos hacer así y seleccionamos el dispositivo usb donde queremos guardar le ponemos aceptar y nos guarda una copia de seguridad de nuestros contactos vamos a aceptar cerrar vamos atrás vamos a probar nuestro archivo vamos al usb tenemos tres copias de contactos pero es para demostrarlo como lo hemos repetido suele suceder que se cae la conexión algunas veces y hay que estar reconectando hay algunas veces que no se vuelve a conectar solo bastante sagradable ojalá que lo puedan solucionar con una actualización de firmware lo que vamos a hacer ahora es poner la micro sd osea la micro sd dentro de un adaptador sd así que vamos acá no vamos a sacar el pendrive lo vamos a dejar tal cual colocamos la memoria vamos a recargar vamos a explorar archivo ya tenemos la memoria sd entonces mostraron nuestro contenido y tenemos un respaldo de unos contactos dentro de la memoria sd que estaba dentro una cámara action cam eso es un archivo de configuración así que vamos a intentar copiar algo vamos a ver si vamos a cerrar esto vamos a recargar yo creo que los tres puntitos claro y aquí lo podemos copiar y aquí nos pregunta dónde como lo tenemos en el pendrive que es el dispositivo usb lo vamos a copiar en el almacenamiento sd y lo vamos a aceptar y ahí está copiando desde el pendrive a la memoria sd se va a demorar un rato recordemos que tiene un puerto usb 2.0 nada más y el pendrive que tenemos puesto tampoco no es de lo muy rápido así que ahí termino la carga vamos atrás vamos a la tarjeta sd y ahí tenemos el trailer vamos a poner play a ver si lo reproduce y parece que tenemos escrito o sea que está bien esto ahora vamos a hacer la última prueba que es algo que realmente convierte esto casi en un NAS si no fuera porque se podía mantener constantemente encendido personalmente no me agrada mucho la idea de mantenerlo siempre enchufado con carga pero porque es más que nada una batería entonces lo que vamos a hacer ahora ya que copiamos activos desde nuestro pendrive a la tarjeta de memoria sd vamos a conectar estos discos duros que tenemos acá tenemos un circuit de 500 gigas con estándar usb 3.0 y además tenemos un western digital de 1 terabyte y que tiene estándar usb 2 así que no vamos a hacer pruebas de velocidad ni nada porque es más que nada una prueba de conectividad y para que sepan que se pueden conectar discos duros sin ningún problema y que esto básicamente lo convierte en un disco duro portátil wifi podemos acceder a cualquier tipo de archivo que tengamos dentro de cualquiera de esos discos duros sin ningún problema además de que soporta casi cualquier sistema de archivos actual no actual sino que es como el estándar por decirlo de alguna forma soporta FAT FAT32 NTFS y EXFAT bueno vamos a colocar nuestra tarjeta SD vamos a recargar ahí apareció nuestra tarjeta SD tenemos la información que teníamos hace un rato y ahora vamos a poner el el disco duro son unidades de disco duro no son SSD por si acaso y vamos a recargar ahí apareció USB no tenemos nada acá dentro tenemos carpeta así que lo que vamos a hacer vamos a copiar el de delicio vamos a poner la lista está bien más fácil parece que no modo check vamos a chequear eso y acá abajo nos va a aparecer el menú copiar donde lo que vamos a copiar vamos a copiarlo al dispositivo USB la raíz ya aquí vamos a esperar un momento más que se copia ya se copió un poco más rápido el pendrive realmente era algo más lento vamos a un USB a través del edition y tenemos sin ningún problema entonces vamos a ir a ahora vamos a sacar este disco duro lo desechamos y vamos a colocar el Western Digital que personalmente no me gusta mucho el micro USB para esto nos queda algo débil así que vamos a enchufarlo acá y veamos que es lo que pasa vamos a recargar desapareció lo anterior ahora no tenemos ninguno excelente y ahora tenemos los dos vamos a USB aquí tenemos varias carpetas vamos a hacer el mismo ejercicio vamos al check sale mejor podemos copiar y le ponemos que lo copia en el dispositivo USB a aceptar esperamos un momento ya lo copio vamos atrás vamos al dispositivo USB traer el edition y listo así que y bueno eso sería por mi parte con la revisión del Modulite Wireless G3 y también podemos decir el Modulite Wireless Pro dale dedito arriba si te gustó este video y de paso suscríbete a nuestro canal no dudes de dejarnos tus comentarios en la caja de más abajo síguenos en Facebook Twitter e Instagram y por último no olvides visitarnos directamente en oceros.com yo soy Juan Pablo y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima Gracias.